¿Qué tal amigos de Brasil? Somos Ciencio y aquí están las tres cosas que nos encantan de la música brasileira ¿Ya saben? Nos encanta la samba Y nos encanta el funk carioca Y también escuchamos el sertanejo Y ahora, ¿qué les gustaría saber a nosotros? Pueden leer todo lo de nosotros en este post Y les invitamos a que escuchen nuestra nueva música Tan Fácil junto a Ser Felipe En el playlist Bailando en Spotify Muchos besos